Por qué razón te marchas Sin un adiós, ni una palabra Viviste a hablar sinceramente Y confesar lo que de mí no te gustaba Quizás pequé Porque al quererte Nunca llegué A comprenderte Sé que lo entiendo Bastante tarde Más no lo es tanto Para adorarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde están tus caricias y tus besos? Ven a mí Y ya verás que en un momento Lograrás felicidad Música Mi corazón Mi corazón Te está buscando Debes saber Como a mí no te amo Y en mi soledad Mi pensamiento Te está llamando Te está llamando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro ¿Dónde están tus caricias y tus besos? Ven a mí Ven a mí Y ya verás que en un momento Lograrás felicidad Lograrás felicidad Lograrás felicidad ¿Dónde estás? Lograrás felicidad La actividad 速á Lograrás felicidad Gracias.